Música Yo toco la madiana, cargo el aire, marco cuatro Como en aquella canción Voy a cantar un poco Voy a tejer siluetas Yo voy a mirar la noche como un heredero Como en aquella canción Las rosas siempre nublas como un roco en el jardín Blanco para la flecha Blanco que es arbolina Flecha que apunta exacto hacia el corazón Música Canción de cuentas como nace Canción de amor que te recuerda Canción sobre canción como rayos de sol Vivimos tras los escenarios Tratando de entender un poco Canción sobre canción como rayos de sol Vuelan las cenizas, vuelan agua entre la altura Sobre el cielo de un huracán Ella no dice nada Solo se ve en sus curvas Y ella no está a esperar Su caballo ruido Puedo caminar sobre aquel pentagrama Que residiera en un papel Me sigo desarrollando No quiero encender el fuego Yo quiero acabar la línea Cuando de las diez Canción sobre canción como rayos de sol Vivimos tras los escenarios Vivimos tras los escenarios Tratando de entender un poco Canción sobre canción como rayos de sol Canción sobre canción como rayos de sol Vivimos tras los escenarios Vivimos tras los escenarios Tratando de entender un poco Canción sobre canción como rayos de sol